Se entregarán mañana 14 a las 18 horas y el viernes 16 a las 18 horas en el Honorable Consejo Deliberante los decretos que facilitan la toma de posesión de los dos primeros lotes del Banco de Tierras. A continuación el Secretario de Gobierno, Gustavo Torre, nos brinda todos los detalles. Mañana 14 a las 18 horas y el viernes, este próximo viernes a las 18 horas, en la sede del Consejo Deliberante vamos a estar entregando los decretos y que facilitan la toma de posesión de los lotes de las dos primeras manzanas. O sea, se ha organizado toda la documental legal necesaria para quienes salieron sorteados en el Banco de Tierras ya tengan su decreto de asignación y a partir de la posesión de este decreto, firmado por el señor Intendente, ya disponen del lugar medido en las quintas que se han loteado para que puedan, ya si están en condiciones, comenzar a hacer uso de ese lote para los menesteres que sean, para comenzar a construir si ya están en condiciones, en fin, para hacer todos los ordenamientos que quieran conveniente en su lote. Así que mañana ya estamos convocando a las familias sorteadas para las dos primeras manzanas que están en las quintas, que están acá, nosotros llamamos la quinta de Montarcé. Y así sucesivamente, en el transcurso de estas semanas, las semanas próximas y las siguientes, vamos a seguir llamando a todos los vecinos que han salido sorteados, pensá que son más de 300 terrenos, para que ya tengan el decreto, con este decreto pueden tramitar, porque son poseedores precarios, pero poseedores legales, inscribirse en los planes procrear o en distintas actividades crediticias. Y bueno, yo creo que es el hecho culminante, digamos, cuando el Intendente le puede entregar al beneficiario el decreto y les dice, tomen posesión, este es el terreno de ustedes, este es un terreno catastralmente ya inscripto, con su nomenclatura catastral, con sus dimensiones, ya está nivelado, ya está haciendo un trabajo muy importante en lo que es salteo, relleno, apertura de calles, sanjeo, todo lo que es la parte hidráulica y en lo sucesivo se va a ver como en estas zonas van llegando los servicios que requiere toda organización. A nosotros, bueno, le informamos justamente a los beneficiarios toda la documentación requerida por este tan importante programa que se llama Procrear, y le estamos diciendo que justamente quienes reúnan sus condiciones y determinados requisitos, este terreno es tenido en cuenta por las entidades otorgantes para poder evolucionar y hacer beneficiar un préstamo Procrear, que esperemos que los sucesivos gobiernos lo sigan sosteniendo. Nosotros vamos a seguir trabajando con el Banco de Tierras, y es algo que realmente requiere un trabajo muy municioso de lo legal, de lo técnico, de la agrimensura, por eso por ahí a veces los tiempos no son todo lo rápido que lo que el vecino quiere, pero las cosas hay que hacerlas bien, y de una y de primera. Y en este sentido nosotros estamos entregando lotes, tierras urbanizadas, tierras inscriptas, tierras catastralmente ya aprobadas para su uso urbano, y realmente es un hecho inédito lo que ha hecho esta Municipalidad de Maipú, que prácticamente no lo ha hecho nadie, que poder facilitarle el acceso a la tierra a los vecinos en una situación tan complicada hoy como es la que presenta el mercado, que muchas familias lamentablemente no pueden acceder si no fuera a través de estos programas que el Estado dispone. Gustavo, la gente si quiere informar, ¿se tiene que acercar a las oficinas ahí de Madero y Alcina? Sí, ahí está el señor Carlos Javier, ya estoy trabajando en lo que es informar a los vecinos cuáles son los requisitos para poder acceder al Procrear. Estamos en esta instancia llamando a quienes han sido beneficiarios del sorteo del Banco de Tierra, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho las averiguaciones pertinentes ante la entidad otorgante del Procrear, y bueno, nos hemos dispuesto a poder informarle a los beneficiarios si están en condiciones de acceder y qué tipo de documentación tienen que tramitar para poder inscribirse. Sabemos que en lo que va del año tal vez ya sorteo no vaya a haber más, pero es muy importante inscribirse y saber que estos terrenos son aptos para el programa Procrear. Mañana, 18 horas, Consejo Deliberante, las familias han sido citadas. Por una cuestión de orden, vamos a ir citando por tanda. Las dos primeras manzanas van a ser entregadas esta semana. Mañana, miércoles, a las 18 horas, y el viernes próximo a las 18 horas, vamos a estar entregando los decretos que definitivamente permiten la toma de posesión de los terrenos sorteados. ¡Gracias!